Radio Tren Topic presenta Mujeres, un podcast de historias Estás escuchando un podcast exclusivo de Radio Tren Topic Conectate con tus pasiones Cuando la historia y la narración oral se encuentran Ocurre un fenómeno curioso Se activa la memoria Permiten entrar en otros mundos no vividos Rescatar relatos, vivencias Experiencias que, al escucharlas Sorprenden porque enseñan y ayudan a explicar el presente La historia es una huella marcada que nos guía En un viaje que va mostrando Como desde la ventanilla de un tren Paisajes, personajes, lugares Hechos acaecidos Que a través del relato van invalando una explicación Del presente y un deseo de vislumbrar el futuro En este caso uniré nuevamente el relato oral a la historia Para tratar de desentrañar el presente de las mujeres en Latinoamérica Y más cerca, en Argentina Para entender nuestros días de femineidad en pie de lucha La presencia humana en América del Sur Motivo de estudios innovadores en el presente Registra una antigüedad datada de 15.600 años Esta es la fecha más antigua reconocida Y corresponde a una huella humana Denominada la huella de Pilauco Ya que fue ubicada en el sitio paleontológico de Pilauco Bajo En Chile Otras dataciones Aún no reconocidas oficialmente Hablan de una antigüedad humana mayor Postulada entre 50.000 y 37.000 años antes del presente O 32.000 y 60.000 años antes del presente Según qué investigador haya hecho la data Entonces este subcontinente austral No se llamaba América del Sur Se sabe sí que su desarrollo humano Estuvo aislado en el planeta Hasta su encuentro con las culturas impuestas de Europa África y el resto del mundo Y también se sabe Que no participó de los acontecimientos históricos y logros Que unieron a los demás continentes Hasta 1492 Justamente ese año, 1492 Con la llegada de los españoles Se inaugura una serie de cambios tan importantes como El modo de denominar estas tierras Deja de ser aviallala para ser América Y la muerte de su población original Frente a la llegada de nuevos virus Para los cuales no había defensas Así, durante los primeros 130 años de la conquista Se registra la muerte del 95% De los nativos habitantes Del llamado Nuevo Mundo De la prehistoria de América poco se sabe Europa desestimó la riqueza de sus culturas Y la importancia de sus costumbres Ritos y organización Y llevó muchos años que los propios americanos En muchos casos Entendieran la importancia del legado de que eran depositarios Cuenta la historia No una leyenda Que en la Europa antigua No había dioses hombres Las deidades eran solo las mujeres inmortales Inmutables y omnipotentes Dominando misterios y secretos El conocimiento de uno de esos secretos Por parte de los hombres El de su participación en el nacimiento Por medio del coito Hace que el poder femenino comience a declinar Hasta que es invertido totalmente Ello llevó años, luchas, cambios sociales y culturales Que ya procesados a su modo Llegaron en las carabelas a estas tierras Cuando llegan los conquistadores Promediando la edad media Que había durado casi 10 siglos Europa mostraba una sociedad Donde los valores sociales estaban en decadencia La imagen de la mujer que trasladaron a América Estaba en directa relación Con la consolidación de una cultura cristiana En los siglos IV y V Que oponía dos imágenes de la mujer La de Eva y la de María Eva y por extensión todas las mujeres Eran la imagen del pecado Por el cual los hombres Habían sido desterrados del paraíso Y castigados por Dios María representaba la virtud La castidad y la entrega La única excepción Bajo un signo patriarcal indiscutido La vida se organizaba en torno a formas Que habían sido cinceladas Con sangre y fuego por los hombres A fin de afianzar su poder Sobre la mujer De la población existente a su llegada Las mujeres Sobre todo las niñas Y las ancianas Fueron parte de un paisaje No registrado Y las otras Objetos de posesión para todo uso Desde ese momento Las mujeres de Latinoamérica Supieron que debían luchar Y lo hicieron Necesitaban sobrevivir Conservar la cultura Las creencias Las costumbres Sus hijos Y sus cuerpos Único territorio que les pertenecía Cerremos los ojos por un momento E imaginemos una fogata En la oscuridad de la noche Una ronda de mujeres Sentadas en derredor que murmuran ¿Qué estarán diciendo? Quizás invocan a sus divinidades O relatan costumbres Para transmitirlas Y que no se pierdan Tal vez Lloran amargamente su destino O traman En un telar de ideas Un devenir inesperado Aquellas mujeres Como quienes trabajan la tierra Abrieron surcos Donde sembraron las semillas Y regaron con sus lágrimas Las plantas del futuro Que esparcieron sus frutos Por doquier Y resistieron Los vientos las azotaron Pero estuvieron de pie Y entonces Se buscaron Y volvieron a reunirse Mucho antes De hablar de derechos humanos Ellas reclamaban Que como humanas Carecían de derechos Mientras ellas se forjaban América del Sur Se contorsionaba Y alumbraba países Que para conseguir Una identidad Tuvieron A las mujeres a su lado Argentina Esta tierra nuestra No fue una excepción Sus mujeres fueron Capitanas en la montonera Luchadoras en las fábricas Abnegadas amas de casa Que rompieron la rutina solitaria Para exigir igualdad Cuando en el mundo Los derechos eran Solo para los hombres Incursionaron en territorios Prohibidos Las ciencias La política El teatro La danza Fueron educadoras Enfermeras en el frente De batalla En las que también Empuñaron las armas Formaron sus propios Cuerpos de resistencia Mientras parían hijos Y se preparaban Para la lucha abierta En el terreno público Allí estuvieron Y están Desde la conformación De espacios La realización Del voto La defensa De sus derechos Avanza sin prisa Pero sin pausa Argentina es pionera En derechos sociales Y humanos Donde la lucha De las mujeres Ha sido determinante En su propio territorio Y en otros lugares Su ejemplo Llega hasta nuestros días Donde nuevamente Cerremos los ojos E imaginemos ver Una plaza Una pirámide Y mujeres que Ya no sentadas Sino caminando Lentamente murmuran ¿Qué estarán diciendo? Quizás rechazan A sus demonios Repiten nombres Para transmitirlos Y que no se pierdan Esperan pacientemente El regreso De sus hijos Lo que sí es seguro Traman En un telar De ideas Un devenir Inesperado Estás escuchando El último episodio Del podcast Mujeres Mi nombre es Lucía García Blanco Y damos por cerrado Este ciclo Hasta una próxima vez Mujeres Mujeres